Charribobar La suerte otra vez Masturbará el dolor Bendita oración Las mentiras son en la ciudad Esta ciudad Alguien se va por disimular Y es fácil acabar con todo Sin dar la cara ¡Que traigan a hacerlo! Esperar Reír y esperar Como un buitre Que no, no Sabe perdonar Aguardar No podrá dormir Porque sabe que al fin sí Será salvador Y quien le saque los ojos por detrás Le arranque los dientes sin gritar Porque no pierde Nengua después de haberse masticado Todos los ojos Sacrificio a cerros ¡Sabe perdonar! Y si! ¡Sabe perdonar! ¡Sabe perdonar! ¡Sabe perdonar! ¡Suscríbete al canal!